El equipo Barrasiega trabaja con la mente puesta en la segunda edición de la Liga de Fútbol Playa 2022, su objetivo, dar un buen papel. Nuestro objetivo es dar una buena representación al departamento de Sonsonate, dar lo mejor que podamos. No le puedo exigir más a los hipotes cuando realmente ellos tienen la capacidad, pero sí queremos dar la mejor demostración como Barrasiega y representando a Sonsonate en la modalidad de playa. El equipo, que es conocido como La Choca, inició sus entrenos desde principios de año pues saben que la competencia es fuerte. Por ello, buscaron el apoyo de sus vecinos de Barra de Santiago para probarse. Ya habíamos jugado amistoso mucho antes, pero habíamos dado un cierto tiempo de jugar. Hemos estado jugando ahí localmente, pero no es lo mismo como competir ya con equipos de experiencia como lo es Barra de Santiago. Equipos que han jugado, han jugadores de la selección nacional y pues tienen mucha técnica. Realizaron visorías en el torneo local, el cual es un semillero en ambas ramas y diferentes categorías. Los más destacados son los que hoy conforman el equipo de Barrasiega, que debutará el próximo 19 de marzo en el arranque de la Liga. Por el momento solo hemos tenido una participación en el torneo Liga Barra de Santiago y quedamos en octavo lugar de dos equipos. Pero creo que tenemos una expectativa buena de lo que viene de la Liga Nacional. Vamos a entrenar duro y pues no defraudar a nuestra afición. Indes, construyendo el camino.